Hola, doy gracias a Dios por tu última gestión de lectura y ya sabes Dios te ama un mundo y quiere ayudarte. Virulencia de Streptococcus agalistai Puede encontrarse como comensal sin producir enfermedad microbiota normal en el aparato digestivo urinario y genital hasta en un 30% de los adultos con colonización, incluyendo las mujeres embarazadas. Sin embargo, en ocasiones de Streptococcus agalistai es capaz de burlar los mecanismos de defensa del huésped humano, invadir los tejidos y causar infecciones graves. Entre los principales factores de violencia de Streptococcus agalistai pueden citarse el polisacárido capsular y la beta-hemolicina considerada idéntica al pigmento. Y el verso de hoy es Salmo 59, 7 y dice He aquí profetirán, profirirán con su boca, espada hay en sus labios porque dicen quien oír. Nos vemos el próximo día, suscríbete al Instagram y ya sabes Dios te ama un montón. Y promocionamos a FunkyMonster1424, visita su canal.